Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de que don Eric el Castillo externara su tristeza por la poca relación que llevaba con su hijo Ponciano, fruto de su primer matrimonio, es el actor que... Tirada, pero bien dentro de todo. Vive fuera de México, entonces eso, a distancia también, problema. Se habla por teléfono, ¿no? Sí, 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 por mail nos acarteamos. Sin embargo, el padre de Key del Castillo parece no importarle mucho esta lejanía con su primogénito. Pues a pesar de tener mucho tiempo de no verlo, no se le ven ganas de tomar la iniciativa. Pues sí, pero ya estoy pensando dejar el mail, porque no quiero esclavizarme, ya no tengo teléfono, no tengo nada, ni mails. Es que la tecnología nos está devorando. En otros temas, le preguntamos si su compañero de trabajo, Sebastián Rulli, está triste por la reciente ruptura con Araceli Arámbula. Pues sí, hombre, he leído cosas, ¿no? He leído, no, pobre. Pasa unos momentos amargos en esta carrera, ¿eh? Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.